La Escuela Municipal de Folclore de Valdivia, la Agrupación Cultural Agla de Montijo y el Grupo de Danzas Cogolla se dieron cita en el XII Festival Autonómico de Folclore Pedro Ramos que se celebró el pasado sábado en el Teatro Las Vegas. Un festival que puso en valor las tradiciones y el saber popular de nuestra comunidad. Una cita con el folclore pero también con la solidaridad ya que el dinero recaudado de las entradas fue destinado a la Asociación AFA Recuerda Extremadura que lo invertirá en la adquisición de material de estimulación. En este festival también se otorgó el reconocimiento Encina de Plata que alcanzó su sexta edición. Recayó en el grupo Manantial Folclore de Madrigal de la Vera por sus más de 40 años dedicados a la difusión de la música y la cultura tradicional. A cazar montes el cuero, matrimonio a la sierra, a cazar montes el cuero, junto al guarda la señora. El señor trajo los buenos, un matrimonio a la sierra. Sin probar el chocolate, madre que me muero, moza. Sin probar el chocolate, hágame usted media roba. Si quiera pa' que loca que, madre que me muero, moza. Un brillo salto a tu falda, el otro día en el prado, un brillo salto a tu falda, rocaza en el brillo negro. Cogí tu prenda dorada, el otro día en el prado. Cogí tu prenda dorada, el otro día en el prado. Cogí tu prenda dorada, el otro día en el prado. Cogí tu prenda dorada, el otro día en el prado. Cogí tu prenda dorada, el otro día en el prado. Cogí tu prenda dorada, el otro día en el prado. Cogí tu prenda dorada, el otro día en el prado. Cogí tu prenda dorada, el otro día en el prado. Cogí tu prenda dorada, el otro día en el prado. Con esta jota serrana, como que no cante